Llega a nuestro país la marca de origen chino Yetur, y aunque su nombre sea nuevo para nuestro mercado, es una marca de gran trayectoria en países como Chile o Perú, logrando un gran reconocimiento por modelos como la X70. Precisamente la llegada de la marca coincide con el lanzamiento de esta camioneta, que será el primer modelo en nuestro país, un SUV que ofrece características especiales como por ejemplo traer motor turbo y la capacidad de llevar hasta 7 pasajeros. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer la nueva Yetur X70, un modelo que de entrada llama la atención por su buena relación precio-producto. Como pueden ver, la nueva Yetur X70 llama la atención por su estilo diferente, elegante, robusto y sofisticado, con unas líneas muy balanceadas para su tamaño y categoría. Y antes de entrar en detalle, es importante contarles que Yetur es una marca que hace parte del grupo Cherry Holding. En el capó cuenta con unos pliegues que se proyectan hacia la parrilla de tres lamas cromadas, donde se encuentra el emblema o el logo de Yetur en la mitad. Y esta punta se une con las luces día en LED. Y un dato interesante es que todas las versiones cuentan con faros LED. Más abajo, el bumper es del mismo tono de la carrocería, con una propuesta diferente y un skid plate en la parte inferior. Pero aquí lo más destacado es el formato de las luces antinieblas en LED divididas en cuatro focos. Lateralmente, la Yetur X70 ofrece una silueta alargada con una línea de cintura que le da robustez a este vehículo donde se encuentran las manijas. Y toda esa figura se complementa con las barras de techo metalizadas, este bisel que parte en el paral A y miren cómo termina en la parte de atrás, lo mismo que las partes bajas negras del carro. Y por supuesto, otro elemento muy llamativo de este SUV con tres filas de asientos son los rines de 20 pulgadas para todas las versiones, pero con un diseño diferente según la versión. En esta la verdad es que son espectaculares, usan unas llantas en medida 255-45 R20 y realzan definitivamente su figura. Por ello, registra una muy buena altura con respecto al piso de 21 centímetros y no se ve desproporcionado como otros SUVs de origen chino. Y vista de atrás, la Yetur X70 sobresale por un diseño moderno con un gran spoiler en la parte superior que le suma deportividad y en donde se encuentra el tercer stop. En el centro está el emblema de Yetur grande en la mitad y en los costados los stops en LED de forma horizontal con un muy buen diseño para su carrocería. Abajo el bumper tiene un par de reflectivos en los extremos y mucho más abajo se encuentra un difusor gris, el cual incluye dos salidas de escape simuladas, algo muy tradicional hoy en día en muchos autos premium. Y a la hora de abrir el maletero o el baúl, no es de apertura eléctrica ni de manos libres, simplemente con un botón en este lugar, pues nos da acceso a un muy buen espacio de 610 litros si sólo usamos los cinco pasajeros o de 1260 si plegamos tanto la segunda fila como la tercera fila de asientos. Es muy práctico, miren cómo se pliegan las sillas, en este lugar se encuentra una toma de 12 voltios, aquí también hay un espacio donde llevar las herramientas, ocultar algunos objetos y la llanta de repuesto que es temporal va por debajo del auto, por fuera, pero con un seguro en la parte interior. Y como han podido ver hasta ahora la Jet Tour X70 resulta ser un vehículo grande y voluminoso, ya que mide 4.735 milímetros de largo, 1.900 milímetros de ancho, 1.695 milímetros de alto con una distancia entre ejes de 2.720 milímetros. Para que se hagan una idea, es prácticamente del mismo tamaño de una Seat Tarraco, Jeep Commander o una Volkswagen T1, que también ofrecen tres filas de asientos, pero compite directamente con modelos como la Chevrolet Captiva, Suzuki XL7, Mitsubishi Expander o la DFSK Glory 580, como por dar algunos ejemplos. Esa sobriedad que hemos visto en el diseño exterior se transmite en el interior, con muy buenas terminaciones y acabados. Realmente me ha gustado muchísimo los plásticos blandos en casi todo el interior del auto, que combinan con algunas piezas metalizadas. Son plásticos que simulan metal y acabados en piano black, que le dan elegancia a este carro. El volante también me gustó, ofrece un gran diseño y muy buena sensación al tacto. Es de base plana, pero solo lo podemos ajustar en altura, no en profundidad. Eso hace que tengamos que tener una muy buena posición de manejo en la silla para tener una buena visibilidad tanto en las dos pantallas como en el control del auto. Además, el volante cuenta con diferentes mandos para subir y bajar el volumen, adelantar una canción y del lado derecho activar el control de crucero o gestionar el computador de a bordo. Precisamente el tablero de instrumentos es una pantalla digital de 12.3 pulgadas, la cual proyecta todos los datos relacionados con la conducción de una forma legible. Cuenta con detalles curiosos como el doble medidor de las revoluciones y en el centro está el velocímetro. En el caso de la versión de entrada DLX, esto se reemplaza por relojes análogos. Pasando a la consola central, la Yetour X70 cuenta con una gran pantalla de 10 pulgadas, de hecho se ve más grande, y eso es debido a las rejillas del aire acondicionado que están en los laterales, además de esta pieza gris que la bordea. El centro de entretenimiento cuenta con conectividad con dispositivos Apple y Android por medio de una aplicación que refleja el celular en la pantalla. Trae solo un puerto USB que está dentro del apoyador a su central, la interfaz de la multimedia es bastante sencilla, la resolución gráfica tal vez podría mejorar y a veces refleja la luz del sol. Y otro detalle que podría mejorar es la resolución de la cámara reversa que proyecta una visión de 360 grados. Incluso cuenta con una función de parqueo con vista en 3D. Curiosamente estos botones en la parte baja de la pantalla no son de acceso rápido sino que es para manejar el aire acondicionado que es automático. En este lugar se encuentra el botón para encender o apagar el radio o subir y bajar el volumen. La palanca de cambios me gustó, es muy estilizada. En este lugar podemos llevar el celular o monedas. Aquí debajo se encuentra un espacio oculto donde podemos llevar la billetera por ejemplo. Aquí hay dos espacios para botellas, el freno de parqueo electrónico con auto hold, el botón de encendido y aquí están los modos de manejo sport y winter. Además cuenta con una buena guantera central que sirve a apoyar brazos. Tiene un muy buen espacio donde se encuentra el puerto USB y la guantera frontal también es más o menos grande y todo esto se complementa con un gran techo doble panorámico y corredizo. Con respecto a las sillas, esta versión Limited vienen forradas en eco cuero con costuras blancas. Realmente uno queda muy bien ajustado, una muy buena posición de manejo como les conté anteriormente. Tal vez me ha gustado que esta versión, al menos la del conductor, tuviera ajuste eléctrico. Y para complementar todo esto que les he mostrado, G-Tour ofrecerá tres versiones de este SUV en el país. Esta es la versión Limited, la más equipada de todas, la cual se complementa con elementos como la llave inteligente Kiles, espejos de ajuste eléctrico y plegables, porta gafas y la cámara reversa incluye sensores. Pasando a la segunda fila de asientos, realmente el espacio es muy amplio en la G-Tour X70. Miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas, en los pies, en la cabeza. Tres personas adultas van a ir muy cómodas, debido a que el piso es prácticamente plano. Cuenta además con rejillas de aire acondicionado, dos puertos USB, un buen apoyabrazos con dos portabotellas. El techo panorámico va hasta este lugar y además de eso, pues yo puedo regular la silla para darle más espacio a las personas de atrás. Lo mismo que ajustar el espaldar para una mejor posición de viaje. Ahora les voy a mostrar la tercera fila de asientos, que es uno de los plus destacados de esta camioneta. Para poder acceder es muy fácil, simplemente corremos la segunda fila, después doblamos el espaldar. Aquí realmente no es que quede un espacio muy amplio, es un poquito incómodo acceder a la parte de atrás. Pero lo importante es que caben personas adultas, no solo niños. Miren, y recuerden que yo puedo ajustar la segunda fila de asientos. Además cuenta con portabotellas, lugares donde llevar objetos y una toma de 12 voltios. Y pasando a hablar de seguridad, este modelo solo cuenta con dos airbags. Sin embargo, esto se compensa con la presencia de algunas asistencias como la alerta de cambio de carril y el monitor de punto ciego. A ello se suman dispositivos usuales en su categoría, como los frenos ABS con EBD, sistema de asistencia de frenado electrónico, control de estabilidad, control de tracción, el asistente de arranque en pendientes, sistema de monitoreo de presión para las llantas y los anclajes Isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños. Antes de seguir hablando de la X70, les recuerdo que Y-Tour hace parte del grupo Chery Holding, por lo cual comparten algunas tecnologías como el chasis o el motor. De hecho, esta camioneta monta el conocido motor de 1.5 litros turbo de 4 cilindros fabricado por Acteco, una marca muy reconocida por muchos de ustedes. Este motor Euro 5 produce 145 caballos de potencia a 5.500 revoluciones por minuto y un torque de 210 Nm entre las 1.750 y 4.400 revoluciones, los cuales son gestionados por una caja automática de 8 cambios en esta versión Limited con dos modos de manejo, Sport y Winter. Ante la ausencia del 4x4, este último ayuda a regular la entrega del torque sobre superficies resbaladizas. En las versiones de LX y Sport, este motor va acoplado a una caja mecánica de 5 velocidades. Ahora les voy a hablar del manejo y desempeño de la Y-Tour X70, vamos a ver primero la aceleración, lo pongo en Drive, modo Sport, a fondo, 2000. Se siente un pequeño lag, pero eso es normal en casi todos los vehículos. Y ahí ya estamos en 100 km por hora. La marca no declara cuánto hace de 0 a 100, pero bueno, ustedes ya pueden ver, teniendo en cuenta que estamos a la altura de la sabana de Bogotá. Una vez superadas 2.500 revoluciones por minuto, el turbo se dispara y es donde mejor se desempeña. Aquí hay algo bien interesante, es que yo puedo hacer los cambios también en modo manual. Simplemente deslizo la palanca hacia la derecha y ahí puedo reducir el cambio. Quinta, cuarta, así que puedo mantener las revoluciones en un cambio. No tengo levas para un manejo deportivo, pero me gusta que uno pueda tener un manejo más personalizado por medio de la palanca de cambios. Además del modo Sport, también está el modo Winter y ese se usa sobre todo para situaciones resbaladizas. En general me ha gustado mucho el confort de marcha y también la suavidad al manejarla, no solo en la dirección del volante, sino también en la suspensión. El recorrido es un poco largo, pero eso hace que sea muy confortable. Así que si se va a manejar en terrenos destapados o en calles en mal estado, pues la suspensión va a absorber todas las irregularidades y va a ofrecer muy buen desempeño en ese sentido. Otro detalle es la insonorización. Eso hace que el carro pues se note la buena calidad de fabricación y por supuesto los frenos trae frenos de disco en las cuatro ruedas. Entonces, pues este es un carro que pesa un poco más de 1.5 toneladas, así que es importante también tener unos buenos frenos. Y un punto a destacar es la buena posición de manejo que ofrece. Miren mi posición, quedó muy bien ajustado en la cabeza, en la espalda. Realmente a la hora de conducirla pues se siente uno mucho más tranquilo y sobre todo confortable. Ahora, también es una conecta muy aplomada y ágil para manejar, no solo en ciudad, sino también en carretera. Y con respecto al consumo de combustible, pues este es un auto que puede hacer más o menos entre 30 a 40 kilómetros por galón. Eso puede ser más dependiendo del manejo de cada persona y de las circunstancias del terreno. Recuerden que hay que usarla con gasolina extra. Y a pesar de tener asistencias como el monitor de punto ciego o la alerta de cambio de carril, su calibración tal vez podría mejorar, pues no funcionan con mucha precisión y se activan constantemente. O por el contrario, a veces se demoran en intervenir. En general, la Y-Tour X70 es todo un acierto como un vehículo de perfil familiar. A su favor, pues hay que destacar que tiene un estilo elegante, la buena calidad percibida, una marcha muy confortable como les conté anteriormente, su espacio interior es muy amplio y práctico. Y para destacar es que presenta una muy favorable relación precio-producto, que lo he dicho varias veces, frente a la actual oferta que hay en nuestro mercado. De hecho, según la versión, cuesta lo mismo que varios V-SUBS, o sea, SUV subcompactos, pero tiene las prestaciones y la versatilidad de camionetas que pueden costar casi el doble. Y eso es un factor a tener en cuenta, ya que seguramente, pues llamará la atención de muchos de ustedes. Pues realmente no hay muchas opciones de 7 pasajeros con las características de este modelo. Si les gustó la Y-Tour X70, está disponible, como les conté anteriormente, en tres versiones diferentes, de LX Sport y esta la Limited, en cinco colores diferentes. Blanca, roja, azul oscura, gris y negra como esta que tuve a prueba. La garantía es de tres años o 150 mil kilómetros, lo que primero ocurra. Con el respaldo de Autocom, la misma compañía que ha representado marcas como Jack o Mahindra en nuestro país, la Y-Tour X70 se abre camino en el competido segmento de los SUVs compactos, pero con el plus de ofrecer una tercera fila de asientos. Además, el precio muy competitivo de este modelo hará que muchos volteen a mirarla. La verdad es que vale la pena darle la oportunidad de conocerla y manejarla. El precio de las diferentes versiones lo encontrarán en la descripción del video. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Y-Tour X70? Como siempre, déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y por supuesto, no olvides suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!